Un proyecto productivo es aquel que yo me puedo sostener. Es echar este proyecto para adelante, o sea que no quedar ahí con 1.500. Nosotros comenzamos con 200 gallinitas. A la comunidad le puedo ayudar, pues ofreciéndole mi servicio, en este caso, aquí como vendedora. De que ellos no son excombatientes, sino también hacen parte de la comunidad. Para decir, bueno, ahora sí yo puedo montar un proyecto de ovino, porque ya sé cómo se maneja esto. Siento de que esa es la experiencia que he venido teniendo. Siento de que eso hace parte de mi reincorporación como tal. Se impacta en la zona y se ayuda a la reconciliación. Junto a la ARN, en Compascol avanzamos hacia la paz con legalidad. Esta iniciativa productiva de ovino, que comenzamos en el 2018, con un pie de cría de 35 ovejos de acá de la región. En estos momentos tenemos 230 ejemplares. Hay un horario que es a las 9 de la mañana, que ellos salen, a las 11 y media se están recogiendo. Vuelven y se estabulan un rato y se sacan a las 2 y a las 4 y media se recogen nuevamente. Eso es el día a día. Y ya tenemos un técnico que nos hace acompañamiento constantemente. Y mi proceso es asesorarlos y el proceso de mejoramiento vaya bien. Dentro de dos años nos vemos en 600 ovejos seleccionados ya. ¿En qué nos sirve esto para la reincorporación? Hombre, el conocimiento es la ganancia que le queda a uno. Ya me sé defender solito porque ya sé, ya tengo la experiencia. Vine a la granja como profesional para apoyar los distintos desarrollos de producción agropecuaria que ellos tienen. Tienen avicultura, ovino y el almacén agropecuario. Entonces a alguien se le ocurrió, vamos a montar un almacén para comprarnos nosotros mismos los productos y que nos los den más baráticos. Tenemos lazos, tenemos cabulla, tenemos palines, tenemos pico, asadón. Parte veterinaria, medicamentos veterinarios. Parte agrícola, insumos para deficidas, fungicidas. Bueno, básicamente todo lo que requiere el campo. Tenía la experiencia en el campo, pero cómo se sembraba, cómo se... Pero de pronto, ¿para qué sirve de determinado producto? No tenía ese conocimiento. Un batipola, algo muy bonito, muy maravilloso que, o sea, hemos aprendido. Echando para adelante, esforzando en continuar este proceso adelante. Empujar para que esto se llegue a una meta. En Colombia el único proyecto en pastoreo lo tenemos nosotros aquí en el ETCR de Pondores, en la granja de San Luis. Con la gallina venimos certificándonos en granja biosegura. Hemos estado reformando las bodegas porque ellos tenían todo como en un mismo techo. Y la norma sanitaria del ICA nos exige ciertas condiciones. Por eso le colocamos galpón la esperanza, porque era la esperanza de generar empleo, de contribuirle a la comunidad. Trabajo aquí como administradora de las gallinas ponedoras. Ya tengo dos años larguito con mi compañero que hace parte de la comunidad. Yo soy excombatiente. Pues nosotros comenzamos con un proyecto piloto de 200 gallinas y mira hasta dónde vamos. Ya hemos tenido alianza con el PMA, con ARN, en buscar la sostenibilidad de un proyecto de gallinas ponedoras en pastoreo. Generar empleo, tanto como de la comunidad, como nosotros los excombatientes. Y venimos trabajando de la parte de la administradora, que es INGRI, que tiene un rol muy importante, porque esto no solamente es de hacerlo de producción, sino que sea una escuela. Capacitarse uno más en las gallinas ponedoras. Bueno, yo ahorita estoy viendo bastante video para aprender. Que vengan a capacitarse acá, a tener el conocimiento. Y para eso está INGRI, que ya tiene su capacidad instalada, ya conoce cómo es el manejo de gallinas. Y eso ha sido lo más bonito y lo más importante. Estoy fortaleciendo mi capacidad de aprendizaje. Con una iniciativa productiva nuestra propia. Son cosas que antes yo no las conocía. En contribuirle a la paz de Colombia. Nosotros ahorita le estamos apostando a la paz. En eso contribuyen a la reincorporación.